La mayoría de las personas consideraban tomar acción para su retiro ya cuando se estaban acercando a la tercera edad. Eso sucedía principalmente con la generación de nuestros padres, esa generación que nació en la década de los 40 y los 50, porque la economía funcionaba distinto. Ahora nosotros vimos los problemas financieros por los que pasaron ellos en su tercera edad y sencillamente no queremos pasar por lo mismo. Importante aclarar que debemos entender en qué vamos a invertir para nuestro futuro, qué estamos haciendo o qué producto financiero tomamos. Si vamos a hacer una inversión a largo plazo, entender qué es inversión, qué no se mezcla con seguro de vida. Un seguro de vida lo puedes tener, pero aparte, la inversión en otro lado. Otra cosa, cómo se revaloriza el dinero, en qué se invierte. Se invierte en una acción de una empresa en particular, en varias o en un ETF. Se invierte en bonos, entender que los bonos lo que hacen es dar estabilidad y no crecimiento. Todo ese tipo de factores son importantísimos que los manejemos, porque es lo que va a determinar cómo nos va a ir cuando lleguemos a la tercera edad. Así que la persona que te ofrezca cualquier tipo de asesoría o de inversión, no solamente de ofrecértela y activarla o hacerla que funcione para ti, sino además tiene que educarte de por qué funciona y cómo funciona para que tú la mantengas en el tiempo.